Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a un especial de Sanamente en este verano que recién comienza para muchos y muchas, pero que no por eso deja en descanso todas esas conversaciones necesarias sobre los temas de salud mental que tanto nos afectan a nosotros y a otros. Y por lo tanto estamos en el mejor momento para hablar y revisar esas conversaciones fantásticas que pudimos tener en 2023 y que hoy pueden ser un aporte para su reflexión de vacaciones. Vamos a partir con la conversación que pudimos tener con Jessica Mahan sobre un tema que nos afecta muchísimo sobre todas las mujeres y es la carga mental. También vamos a estar revisando de qué hay que estar atentos cuando existe un diagnóstico de alto riesgo entre algunas de las personas que están alrededor de nosotros. Y vamos a revisar cómo podemos abordar la menarquia con las niñas, ese momento tan relevante en que las mujeres recibimos nuestra primera menstruación y realmente necesitamos un contexto, una manera y eventualmente un rito que signifique el enorme cambio que significa para muchas este momento. También vamos a estar revisando esa conversación que tuvimos con Álvaro Langer sobre los baños de bosque, una tecnología que antes pertenecía solo a los hippies, pero que hoy la neurociencia ha comprobado que es muy buena para que todos nosotros y nosotras podamos sentirnos mejor, en este caso aplicado a estudiantes. Esto y tanto más en un fascinante capítulo de Sanamente que comienza ahora. Bueno, si los que están ahí escuchando son hombres, la conversación que viene les tiene que importar mucho porque probablemente van a identificar algunas cosas que les pasan en su vida cotidiana con su familia, ¿no? Pero si son mujeres, van a reconocerse con una alta probabilidad en la experiencia de estar permanentemente atenta y resolviendo los problemas de la familia, ¿no? En general de la casa, del supermercado, de las tareas, de cuando hay que matricular, etcétera, de ir al doctor, del dentista, etcétera, ¿no? Y es por eso que hoy queremos poner un doble foco en un estudio que realizó Comunidad Mujer y estamos con Jessica Mahan, directora de Liderazgo de esta misma institución. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación a conversar este tema. Quisiera partir sobre la pregunta de por qué necesitamos un estudio para describir un fenómeno que por lo menos para las mujeres es muy obvio y ha sido como permanente a lo largo de nuestra historia, digamos. Ha sido permanente, es obvio, pero está invisibilizado. La carga mental, una de sus características es que es invisible e incluso invisible para las propias mujeres. Este es un fenómeno feminizado. Son las mujeres principalmente quienes sufren de la carga mental doméstica. Es un concepto que tiene casi tres décadas, tiene algunos estudios, pero es prácticamente desconocido. Lo que no se nombra, lo que no se mide, no existe. Por eso la necesidad de nombrarlo, de definirlo, de escribirlo, pero también poder acercarnos a una medición que dé cuenta del fenómeno y que dé cuenta de que esta carga mental está radicada principalmente en las mujeres y ahí poder también evidenciar cómo impacta en las propias mujeres. Ya, partamos por una definición muy precisa de qué es una carga mental para que quienes tal vez todavía no identifican que la andan cargando la podamos poner ahí al frente. La carga mental doméstica hace referencia a todo este proceso de trabajo que está muy concentrado en lo cognitivo, trabajo cognitivo que implica la planificación, la organización, el monitoreo, el seguimiento, todas estas múltiples acciones que se requieren de llevar, de ejecutar para el hogar, para que el hogar funcione. O sea, porque para tener el almuerzo eso le antecede una serie de acciones y además todas estas se combinan porque la casa, el hogar es como una empresa, una organización y requiere todo un proceso de gestión, de planificación para su funcionamiento. Pero además es carga mental cuando se suma una dimensión que es emocional. O sea, hay una dimensión de trabajo cognitivo, pero también una dimensión de trabajo emocional que implica un desgaste emocional por dos cosas. Uno, porque está vinculado a la familia, donde hay vínculos emocionales, afectivos. Entonces, ¿no me da lo mismo si cumplo o no cumplo mi tarea respecto de mi hijo, mi hija o de mi marido, por ejemplo? No, porque en muchos casos estas tareas también implican la sobrevivencia del grupo o de personas de la familia cuando el nivel de dependencia es mayor. Esta carga mental también va a variar en los hogares, en las familias, de acuerdo a la realidad de cada familia. Hay personas que integran la familia, personas mayores que requieren un mayor nivel, no tienen la autonomía suficiente, niños y niñas menores de 7 años, por ejemplo, o personas que están en alguna condición de enfermedad. Entonces, también es una realidad que varía. Pero por otro lado, es una demanda emocional. Porque si no lo hago bien, si no estoy dando abasto, si no planifique todo, si no tengo todos estos hilos manejando, hay un desgaste emocional y eso genera estrés. Quisiera continuar con esta definición, porque si yo lo hago y no me genera agobio, ¿no es carga mental? Puede no ser carga mental si no lo sientes como tal. A veces cuando lo definimos, lo describimos, nos vamos dando cuenta, porque las propias mujeres lo consideramos como algo propio de las labores asociadas a las mujeres. Desde niñas, desde la infancia, nos enseñan, nos socializan con todo lo que tiene que ver con el hogar. O sea, una niña no aprende a caminar cuando ya carga los brazos una muñeca, que le indica que su principal rol es la maternidad. Entonces, es algo que está altamente naturalizado como un deber ser de las mujeres. Y un deber ser que tiene que tener un estándar alto. Entonces, en ocasiones está muy subestimado porque es considerado como parte de tu rol de género. Entonces, no se identifica. Es lo que te toca en el fondo. Que es algo que te toca hacer, exactamente. Ahora, ¿qué problemas emocionales están asociados a la carga mental? Genera estrés, genera estrés y también resta a las mujeres de proyectos personales, laborales, distinto tipo de proyectos u otras cosas que quiere hacer. La inserción laboral. Impacta en la inserción laboral. Muchas mujeres que no están insertas laboralmente es porque no han resuelto el tema del cuidado y no solamente es dejar a un hijo, una hija o una persona mayor entregarla a una institución, sino que todo lo que implica es contención emocional. Pobreza de tiempo, que es un concepto interesante también que se ha ido discutiendo, que se ha ido nombrando. Las mujeres tenemos mayor pobreza de tiempo. O sea, tiempo para ocio, para hacer deporte, actividades recreativas u otras cosas. O sea, hay una implicancia importante en materia de estrés y capacidad para poder tener otros tipos de proyecciones, proyectos. Y tienen un montón de impactos también en otros ámbitos de la salud mental, como por ejemplo otros trastornos que uno desarrolla. Si tú sientes que lo haces mal todo el tiempo, tu autoestima baja. Sí, hay esta feminización también de algunos trastornos en materia salud mental. Las mujeres tienen mayores indicadores en temas de depresión, trastornos de ansiedad u otros. O sea, principalmente afectan a mujeres y está muy asociado a esta dimensión de la carga mental. Porque es, como su nombre dice, una carga que es permanente y que genera un agobio y que se vería reflejada con una sintomatología en este tipo de trastornos de enfermedades. Impacta el bienestar de las mujeres. Es interesante un estudio que le escuchaba el otro día hablar a una psiquiatra que señalaba que los países que tienen mejores indicadores de género, mayor igualdad de género, no se presentan estos problemas de salud mental asociados a las mujeres. O sea, países más igualitarios, los trastornos de salud mental no impactan a las mujeres. Sí, nosotros aquí mismo hemos tenido también entrevistado a Agustín Ibáñez, cuyo equipo hablaban de que en los países que son más igualitarios también hay menos impacto en enfermedades asociadas a la vejez y a la neurodegenerativa, digamos, demencias, por ejemplo. Y también ya está súper estudiado que las mujeres tenemos mucha más prevalencia de Alzheimer. Eso también tiene que ver con la exposición al estrés y a las tareas durante la vida. Entonces, es muy consistente finalmente. Ahora, es interesante pensar cómo uno avanza hacia las soluciones. Y hay una cosa medio abstracta cuando definimos esta carga mental, pero cuando uno la pone en términos muy concretos tiene que ver con cómo se organiza, quién va al supermercado, cómo se organizan las tareas de la casa, quién lleva a los niños al doctor, etcétera. Todas esas cosas. ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo podríamos iniciar una ruta cuando ya las reglas han sido puestas? Uno ya lleva en pareja una cantidad de tiempo. La cosa siempre ha funcionado de esta manera para poder iniciar una ruta hacia algo que pueda abrirnos a nosotras una oportunidad también. Sí, es importante buscar opciones o alternativas vías de solución o de redistribución de la carga mental. Aquí vamos a hablar de las tres R que nombra la Organización Internacional del Trabajo, que es reconocer, redistribuir y reducir. Para llegar a ejecutar una tarea, como es ir a llevar a un hijo o una hija al médico, hay una serie de acciones que le anteceden. Entonces, es esa distribución en términos de quién realiza, ejecuta la actividad, pero todo lo que tiene que ver con la planificación, pensar, ah, le toca la sesión de vacuna y pedir la hora, monitorear la hora, etcétera. Bueno, sugerencias que podemos hacer porque las estructuras, las familias son diversas, las condiciones de redistribuir esa carga también depende de cada familia. Claro, es distinto si yo tengo guaguitas chicas o si tengo una hija o un hijo mayor a quien también le puedo pedir ayuda y no solo a mi pareja, ¿no? Exactamente, depende de la autonomía e independencia que tenga cada uno de los integrantes de esa familia. Pero primero hay que tener una conversación donde se reconozca la carga mental que existe y quién la está cargando. O sea, hay que tener una conversación cuando los roles de género son mucho más tradicionales en el grupo familiar, en términos de que los hombres son proveedores y las mujeres están exclusivamente en el material de cuidado, aunque trabajen remuneradamente, pero hay que tener esa conversación. ¿Quién está cargando? ¿Quién hace las actividades para que esto funcione? Eso es importante, reconocerlo, visibilizarlo. Segundo, el que lleva menos carga se tiene que poner al día, ir a la acción. Aquí hay que llegar a un acuerdo, ya, distribuyamos, redistribuyamos esta carga. Y hay que decir, pero también hay que flexibilizar, porque a veces tenemos ciertos estándares de que queremos que tenemos todo bajo control, estamos monitoreando, hay que dejar de monitorear, hay que dar un paso ahí al lado, también... Te deja de tenerme un poco ahí, porque ese es un fenómeno muy... Es como yo le pido a mi pareja, en este caso, que haga una tarea, pero cuando la está haciendo encuentro que lo hace mal. Y eso es algo que va a ocurrir, o sea, si durante mucho tiempo no lo ha hecho, es altamente probable que lo haga mal, digamos. Entonces, hay que encontrar una manera de soltar eso, ¿no? Que es lo que estás planteando. Claro, no es que la haga mal, sino que no la va a hacer quizás a los estándares que una tiene o cómo una lo haría, y eso claramente hay que soltarlo. Hay un proceso de adaptación, hay un proceso de aprendizaje, como todo en la vida, pero también no estar monitoreando ni estar dando las instrucciones. Porque eso genera mucho estrés dentro de la vida familiar también. Este es el gran problema de discusión de las relaciones de pareja. Es el gran tema de separaciones de las parejas. Entonces, aquí hay que llegar a acuerdo, hay que tener negociaciones, hay que hacer un rayado de cancha también, en términos de cómo vamos a relacionarnos en torno a esto. ¿Qué es lo que ocurre? Y ahí el video, si lo pueden revisar, lo pueden ver. Los hombres tienen una actitud que es pasiva, de recibir la instrucción y ejecutarla. Esto de ser el ayudador, yo ayudo. No hay una acción de responsabilidad en el acto. Entonces, ahí efectivamente hay un proceso de adaptación, hay que soltar, no hay que estar monitoreando, no hay que estar en seguimiento, y hay que tener un nuevo trato para poder reducir esa carga mental. Hay una cosa que inevitablemente ocurre cuando uno levanta estas conversaciones socialmente. Estamos en un momento, nunca antes habíamos tenido las conversaciones que estamos teniendo las mujeres hoy día, pero no son conversaciones sencillas, incomodan mucho en general a los hombres. Entonces, quisiera hablar un poco sobre el tono, ¿no? Porque siendo yo una mujer no me cabe ni una duda que esto es muy necesario y muy justo, pero sin duda el resultado, la respuesta del otro es diferente desde el lugar donde uno lo plantee y voy a decirlo con el amor que uno envuelva a esa conversación, ¿no? Da la impresión de que cuando uno se pone muy así, nada sale bien, todo el mundo se pone a la defensiva, etcétera. Entonces, ¿hay alguna recomendación respecto del tono o de los valores que uno debe? ¿Cómo podríamos disponernos a esta conversación? Me aprovecho y me subo por el chorro porque sé que eres psicóloga. En el sentido de alguna recomendación específica para que esta conversación sea efectiva, ¿no? Y que no termine en una nueva pelea o en una nueva discusión, ¿no? Porque uno se pone muy mandón, etcétera, ¿no? Bueno, son todas recomendaciones, son sugerencias, pero la comunicación asertiva acá es como el mantra, ¿no? No esperar a tener esta carga de estrés que finalmente termina como explotando, reventando. No tener la conversación cuando estás en tu peor momento, primero. Exactamente. A veces es inevitable y es necesario también y el sentimiento y la emoción de la rabia en las mujeres siempre ha sido negado. Entonces también hay que validar lo que las mujeres podemos tener molestia, podemos tener rabia. Pero aquí la sugerencia es poder sentarse a conversar, quizás generar una lista, aquí hay varias metodologías también de juegos, pueden visitar nuestra página web, ahí hay algunas recomendaciones, pero es ver, ya, ¿qué implica lo que se hace en un día? En un día cualquiera, todas las acciones, lo que se ejecuta y lo que requiere para que eso se llegue a realizar. Y decirte, ya, y redistribuyamos esto, pero conversarlo. Pero te das cuenta de que yo estoy realizando esto, esto, esto. Quizás estos mismos post-it que tiene el video, claro, ahí identificar post-it, ¿quién hace las tareas? ¿Quién hace esto? ¿Cómo se puede redistribuir? Pero hay que tener una conversación sincera, pero también hay que tener una voluntad para generar el cambio. Y en eso es indispensable interpelar a los hombres, porque también los hombres han sido socializados, han sido educados desde la infancia, estando ajeno al hogar, como algo que no es su responsabilidad. Entonces también hay una reflexión que hacer como grupo familiar, como pareja, tanto hombres como mujeres, de poder redistribuir esta gran empresa que es la familia, esta gran organización que es la familia, para que todos quienes la integran tengan un mejor bienestar y sean más felices también. Totalmente. Te quiero agradecer por esta conversación. Ojalá la siguiente sea para exponer mejores resultados en un Chile futuro. Muchas gracias. Vuelvo a invitar a toda nuestra audiencia de hombres. Sanamente tiene una audiencia de hombres bien significativa y de hombres mayores, que son muchas veces los que más se incomodan, pero también son muchos de los que se han vuelto más reflexivos a propósito de estas conversaciones. Es una oportunidad no solo para la pareja, que se abre un espacio, un tiempo de vida, sino que también es una oportunidad para los hombres de vivir dimensiones de la vida cotidiana, que son muy gratificantes también. No son solo un agobio, ¿no? Hay una serie de micro momentos que ocurren en las cosas de todos los días, que son muy especiales con los hijos y con los otros. Y el simple acto del cuidado genera, ya sabemos, porque lo hemos visto en Sanamente antes, retribuciones y felicidades, mecanismos de recompensa en nuestro cerebro. Entonces, todos podemos ser más felices siendo parte de todos de todo. Vamos a una pausa y volvemos con más. Cuando alguien de la familia o uno mismo recibe un diagnóstico de alto riesgo, una enfermedad grave, por supuesto es demasiado importante hacerse cargo de la cuestión específica de la salud física, pero algo que a veces queda debajo de la alfombra es cómo este diagnóstico tiene un impacto grave en la salud mental. ¿Qué podemos hacer cuando recibimos un diagnóstico de alto riesgo? ¿Y cómo podemos integrar entre las tareas necesarias de empezar a desplegar al momento de este diagnóstico? ¿También pensar e incorporar la necesidad de cuidar nuestro bienestar emocional? Magdalena Fuenzalía nos trae la respuesta en la siguiente nota. Un diagnóstico grave e inesperado puede cambiarlo todo. La rutina se modifica, exámenes, remedios, más exámenes y tratamientos. Muchas veces el paciente y la familia se ponen en modo automático, pero no evita que el lado emocional también se vea afectado. Cecilia fue diagnosticada hace unos meses con cáncer. Comenzó rápidamente la quimioterapia y si bien dice que tiene el propósito de mantenerse positiva, no ha sido fácil. Me queda para rato todavía y ha sido como bien fuerte. Porque, o sea, nunca te lo esperaba. Nunca tuve nada de nada, fue como de la noche a la mañana. No se lo doy a nadie, ni al peor enemigo, porque en realidad es muy invasivo el tema. Lo que tú vas viviendo día a día, el hecho de caerse tu pelo, que es súper fuerte. Yo creo que es la parte más fuerte que me tocó vivir. Tengo mi familia, todo, la fortaleza, mis compañeros de trabajo. Gracias a ellos estoy donde estoy. Fundamental. La contención emocional, partiendo por el tema de la salud mental, es primordial. Porque si esto falla, todo lo demás no funciona. Entonces, en ese aspecto, nosotros la tenemos clara. Hemos visto también otros casos, yo llego contando de lo que conversa con otros pacientes acá, que son situaciones mucho más complicadas, más cantidades de quimio, otros con radio. Entonces, ella está en una parada de verlo siempre positivo y de vivir el día a día. Yo creo que eso uno tiene que enfocarse también. El apoyo es fundamental, nada más que eso. Ante un diagnóstico de alto riesgo, son muchos los sentimientos que se generan y se impacta de alguna u otra manera el mundo emocional. Pero, ¿cómo se puede acompañar y resguardar la salud mental de alguien que está pasando por este contexto? Al parecer, para estas personas es muy importante no sentirse juzgado, tampoco sentir que los otros como que entienden su experiencia, como no dar por hecho que uno entiende qué tipo de reacción es la que le pasó a la otra persona, sino que estar como abiertos a que el otro nos cuente cómo es para él o ella la experiencia de tener esta enfermedad o de haber recibido este diagnóstico. La compañía nuestra puede ser muy valiosa sin necesidad de tener que ayudarlo con consejos concretos, prácticos o pasar a la acción, sino que el que estemos ahí para escucharlo y como acompañarlo en la emoción que sea que esa persona tenga en ese momento puede ser muy valioso y puede ser de gran ayuda también para la salud mental y el bienestar de la persona diagnosticada. Y en el caso de familiares y cercanos, encontrar personas que también entiendan por lo que uno está pasando puede hacer la diferencia. En general, los diagnósticos de enfermedades crónicas impactan a toda una familia, a todo el sistema cercano de la persona que recibe el diagnóstico. Por lo tanto, también ahí hay como sufrimientos de cada uno de los que está ahí y es importante poder hablarlo entre ellos, que no se cierre la conversación, al menos entre las personas que integran una familia, por ejemplo. Que cada uno tiene como también derecho a vivir su proceso y ojalá lo puedan conversar con otras personas, buscar apoyo. En algunos casos puede ser muy útil buscar apoyo de otras familiares. Por ejemplo, los padres que tienen un hijo que recibe un diagnóstico, se sabe que lo que mejor ayuda a su salud mental es unirse a grupos con otros padres que están en la misma situación. Los grupos de pares que se llaman son muy potentes en estos casos. Si bien muchas veces las instituciones médicas abordan la enfermedad desde lo clínico, también se está dando el espacio a tratamientos que aborden lo emocional. En el Instituto Oncológico FALP cuentan con un sistema de terapias complementarias con costo cero para sus pacientes. Abordan desde yoga, pilates, arteterapia hasta musicoterapia. Este es un acompañamiento que tiene que ver con darle un control al paciente de sus sesiones, darle un espacio también de creatividad, donde el paciente puede compartir verbal o no verbalmente lo que está viviendo con el cáncer, que es tan potente como lo físico. Tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con lo mental, lo familiar también, porque no solo tiene un diagnóstico, no hace un diagnóstico, sino también una persona con muchos recursos personales, con muchas herramientas a nivel familiar, a nivel también personal, que en este momento le van a servir de ayuda para enfrentar la vivencia del cáncer. Una alternativa que para varios pacientes ha marcado una diferencia. Con mi música, me ha ayudado mucho a aceptarme como sol, a autocontrolarme, a superarme, a recordar lo que soy yo. Vuelve a inhalar por la nariz, lento y profundo y a exhalar por la boquita. Y a lo que hace es enseñarme a respirar, cosa de yo relajarme, como que salirme de la situación en la que estoy. Y es bueno. Yo lo he hecho, porque ya me dio unos ejercicios para que hiciera. Y así cuando yo sentía que ya aquí se me está apretando, lo hacía y me sentía mejor. No es fácil sobrellevar la carga emocional del diagnóstico y todo lo que puede llegar a implicar. Por eso, contar con el apoyo del entorno y tener espacios para calmar las emociones puede hacer de este camino uno más fácil de transitar. Bueno, y en este capítulo especial, como les decía al inicio del programa, queremos revisar ese momento tan importante para las mujeres que es cuando nos llega la primera menstruación, la menarquia. Muchas veces las mujeres vivimos ese momento en total soledad o sin ningún contexto, sin ningún anticipo, sin ninguna respuesta, porque no se habla tanto del tema. A veces esto es importante que lo sepan las madres y es muy importante que lo sepan los padres, quienes en muchos casos acompañan este primer momento. Por lo mismo, quisimos hablar con una especialista, Pilar del Río, psiquiatra, que nos cuenta cómo podríamos adecuadamente acompañar este momento. La menarquia es el momento en que una niña tiene su primera menstruación después de haber pasado por todo el proceso de la pubertad hasta que un día, el primer óvulo de toda la reserva que tienen los ovarios sale de este ovario, o sea, la trompa de falopio, ocurre la primera ovulación, crece el endometrio del útero y aproximadamente 14 días después de ese evento, que es la primera ovulación, viene la primera menstruación. Los cambios que sufre el cerebro a raíz de todo el despertar hormonal que ocurre son maravillosos y son en dos aspectos. Las redes neuronales que tenemos empiezan a fortalecerse, empiezan a aparecer nuevas redes y empiezan a generarse nuevas sinapsis. Pero también hay cambios que se llaman funcionales, que es que ciertas redes neuronales que ya están ahí desde el nacimiento se activan. Hablemos con naturalidad de este tema, demos información científica, veraz, concreta, lo que las niñas nos vayan preguntando sin temor, pero sobre todo tratemos de poner el foco, no solamente en los riesgos, que es lo que siempre nos están diciendo, que la adolescencia es tan difícil. Yo los invito a poner el foco en todas las oportunidades que aparecen, en todos los regalos, en todos los desafíos. Un consejo muy importante es que ojalá las mamás, las tías, las abuelas, las amigas, todas las mujeres que rodean a esta niña que está a punto de tener su menarquia, armen un ritual. En el mundo hoy día nos hemos olvidado de los rituales, estas ceremonias que marcan el paso de una etapa a otra. Los rituales nos ayudan a prepararnos y nos ayudan a recibir este hito y esta nueva etapa de la mejor manera. Si tú estás a punto de tener tu menarquia, tu primera menstruación o la tuviste recientemente, yo te invito a que busques a alguien con quien conversar. No te guardes los miedos, no tengas miedo de expresar todo lo que sea que estés sintiendo, que estés viviendo. Quizás es entusiasmo, quizás es miedo, quizás hasta te da un poco de asco o tienes alguna pregunta. No te la guardes. Para todos los pasos importantes en la vida de una persona, lo principal es dejarnos acompañar. Busca a alguien, alguna mujer de tu tribu, de tu familia, que te pueda contar cómo fue su propia experiencia y ten tu espacio para vivir este momento tan lindo, tan íntimo y tan importante en tu vida de una forma especial, que recuerdes por el resto de tus días. Bueno, y antes de irnos a una pausa, los queremos dejar con una cápsula sobre un tema que nos ha tocado a todos. ¿Quién no ha sentido vergüenza? Cuán incómodo es tener vergüenza. Pero, ¿qué podemos hacer para trabajar esta sensación sin que nos inmovilice o nos traumen en algún sentido? Veámoslo en la siguiente animación. A veces surge cuando recibimos una burla, crítica o peor, cuando cometemos un error públicamente. Tu rostro se pone rojo y quieres que te trague la tierra. Sí, estamos hablando de la vergüenza. Un sentimiento que todos hemos experimentado y que a veces surge por uno mismo cuando no cumplimos con nuestras propias expectativas y nos sentimos incapaces. Si intentamos suprimir esta emoción, aumenta la posibilidad de desarrollar problemas como depresión o ansiedad. Por eso, es importante que si te llega a paralizar, es el momento de buscar ayuda. Pero, ¿en qué nos contribuye la vergüenza? Teorías sugieren que puede ser una señal de que no estamos actuando en línea con nuestros valores, ayudándonos a corregir nuestro comportamiento. Es importante entender que la vergüenza es parte de nuestras vidas y siempre nos va a acompañar. Así que, la próxima vez, cuéntale a alguien cercano sobre lo que sientes. Hablar con otros nos impulsa a darnos cuenta de que no somos los únicos que nos sentimos así. Sabemos que de la pandemia en adelante nos hemos venido enterando sistemáticamente de cómo la población en general está con unos índices de depresión, de estrés y de ansiedad enormes. Pero cuando hablamos específicamente de la población universitaria, esos índices incluso son mayores y son más preocupantes. Esta población ha tenido que cambiar, transitar desde el mundo del pasado a este mundo que ha venido post-pandemia, pero entre medio de esa pausa que ocurrió con la pandemia, ha tenido fuertes impactos en su salud mental, en su sensación de bienestar y les ha hecho a muchos de ellos muy difícil llevar adelante la vida. Es por eso que hoy día queremos hablar en profundidad con un experto en este grupo de hombres y mujeres que están atravesando por un periodo tan relevante como es la época de los estudios. Y estamos con Álvaro Langer, doctor en psicología y director alterno del núcleo Milenio IMAI, que también ha estado con nosotros antes. El núcleo ha sido fuente amplia en Sanamente. Muchas gracias por estar con nosotros, Álvaro. Gracias, Paloma. Quisiéramos hablar contigo, Álvaro, de un estudio súper innovador que tú mismo llevaste a cabo y tiene que ver con cómo podemos abordar las dificultades del estrés, la ansiedad, etcétera, a través de una tecnología tal vez tan antigua y desconocida como es ir al bosque. Sí, efectivamente esa fue la motivación original. Sabíamos de que el contacto con la naturaleza genera distintos beneficios positivos a la salud mental, pero no teníamos estudios realizados en Chile y de hecho son casi virtualmente muy escasos en Sudamérica. Y eso que tenemos una riqueza de biodiversidad y una riqueza natural enorme. Entonces desde esa motivación surgió, bueno, ¿por qué no hacemos un estudio donde podemos aquí in situ y de hecho en el sur de Chile, en Valdivia, comprobar si esos beneficios también se producían acá? Y específicamente, como tú decías, con un grupo etario que lo requiere mucho, como son los estudiantes universitarios. Primero quisiera entrar un poco en una aseveración que yo hice bien patuamente, pero que tú me puedes corregir, y es si efectivamente este grupo está sometido a condiciones aún más estresantes que el resto de la población por el momento en el que están y también el momento del desarrollo tanto cerebral como social en el que están las personas en esa etapa. Sí, bueno, efectivamente lo que los estudios muestran es que los estudiantes presentan mayor prevalencia de problemas de salud mental que la población general, o entendamos que el grupo de personas que no está en esta fase de estudio universitario. Y esto también nosotros lo hemos demostrado en IMAI, que efectivamente los estudiantes presentan mayor problema de salud mental que el resto de la población. Por lo tanto, uno podría interpretar que es una población de riesgo y que requiere medidas específicas adaptadas para este grupo. Ahora, sanamente hemos hecho varias veces el tema de las poblaciones de estudiantes en el fondo universitario o técnicos, pero que están en ese momento de su vida, y hemos visto que hay muchos casos de ideación suicida, alta prevalencia de depresión, alta prevalencia de trastornos de ansiedad. Y me encantaría, a propósito de eso, saber cómo realizaron el experimento para poder probar que efectivamente ir al bosque nos hace mejor. Perfecto. Bueno, este estudio estuvo también en el contexto de una tesis de estudiantes de psicología. y lo primero que quisimos hacer es un estudio que nos permita, de forma preliminar, poder comprobar si ir al bosque, especialmente, esto fue muy cerca del campus de Isla Teja de Valdivia, para quienes no conozcan, está situado en la Isla Teja, en el arboretum, que es un lugar de bastantes hectáreas que tiene bosque, ¿no? Entonces queríamos cumplir varios requisitos. Primero, que fuese una actividad que no estuviera muy lejos de donde están los estudiantes, es decir, que puedan ir caminando. Y en este caso estaba a 10 minutos del campus universitario. Segundo, queríamos probar efectivamente si en variables de salud mental que son prevalentes, como la ansiedad, el baño de bosque tenía un efecto. Y tercero, queríamos que en general la duración de la actividad no fuera mayor de una hora. También pensando que los jóvenes no podrían ir al bosque entre pruebas, entre clases, ¿no es cierto? A veces quedan estos espacios abiertos los horarios, entonces pudieran acceder al bosque. Y además que una hora es más o menos lo que uno se demora en la terapia también. O sea, si uno tomara esto como una terapia, es algo asible, no así despejarse, no sé, tres horas, pero una hora es posible, ¿no? Eso es lo que nosotros pensamos y vimos también que eso tuvo efecto, ¿no? Y quería comentarte también que otro de los elementos es lo que tú mencionabas, es lo preventivo. Este estudio se basa en buscar preventivamente reducir estados de ansiedad. No buscamos ninguna persona con ciertas condiciones en particular. Es como estudiantes en general. Con ese enfoque preventivo. Y ahora me encantaría saber, ¿los estudiantes iban solos o iban acompañados? Porque, digo yo, para aislar el factor de cuán bien nos hace hacer cosas en grupo también, ¿no? Perfecto. Te cuento un poco de cómo fue la metodología en sí. Parte de lo que nosotros hicimos es que a este grupo de estudiantes, que en este caso eran 21 estudiantes, 11 estudiantes fueron a caminar por la ciudad de Valdivia, por el centro de Valdivia, y 10 fueron a caminar por el bosque, con el objetivo de que uno pueda comparar y pueda decir que, en este caso, por ejemplo, no hacer nada, no es más efectivo que ir a caminar por el bosque. Y por eso nosotros tenemos un grupo control. Si bien es un estudio piloto, son resultados preliminares, pero sí que nos permiten decir, sí, ¿sabes qué? Caminar en el bosque tiene un efecto que es mayor que caminar por la ciudad. ¿Y qué efecto y cómo lo midieron? Perfecto. Una de las formas que nosotros utilizamos normalmente en psicología es a través de cuestionarios de autorreporte. Esto quiere decir lo que uno piensa, lo que uno siente en un momento determinado. Entonces se aplican esos cuestionarios antes de empezar la caminata y posterior a terminar la caminata, en ambos grupos, ¿no es cierto? En el grupo que fue a caminar por la ciudad de Valdivia y al grupo que fue a caminar por el bosque. Y, como tú decías, iban acompañados por dos investigadores, por dos asistentes de investigación, en este caso, tesistas, que iban acompañando y las instrucciones en general fueron las siguientes. Que pudieras caminar de una forma de ir prestando atención a lo que te pasaba a ti, a lo que te rodeaba, ¿no es cierto? Los árboles. Entonces, normalmente se pide que, activando los cinco sentidos, que es lo que el tacto, el aroma que tú puedes ir sintiendo en esa caminata, obviamente en silencio, con los teléfonos celulares apagados, y se les pidió también al grupo de ciudad que hiciera lo mismo. Caminaron media hora por el bosque y después se sentaron a contemplar, a observar estando presente. En este caso, el grupo del bosque mirando hacia el río Cruces, para los que conocen Valdivia me van a entender, y los que no después pueden mirar dónde está el río Cruces, cuando vengan a Valdivia pueden hacer un paseo muy lindo entre los ríos. Y el grupo de la ciudad quedó mirando en ese tiempo a la municipalidad. Y después se aplicaron los cuestionarios. Es interesante lo que planteas, porque dentro de la terapia hay otra terapia, que tal vez es la misma, pero es la capacidad de estar presente. Y esto tiene mucho que ver también con tu propio bagaje de investigación, que tienes expertise en mindfulness, en meditación, para decirlo como en un lenguaje más cercano. Y desde ese punto de vista es relevante entender que no da lo mismo cómo se va al bosque, ¿verdad? O sea, ir al bosque a pasarse a selfie tampoco sirve tanto para el bienestar, como podría servir estar presente ahí, ¿no? Totalmente. Aquí yo creo que hay que tener presente dos elementos. Uno es la exposición y otro es la conexión. Y en esto tiene que haber un balance, ¿no es cierto? O sea, si tú no te expones, no hay posibilidad de conexión. Pero, por otro lado, tú puedes estar expuesto, pero no conectado. Y no conectado me refiero principalmente no atento. No atento a lo que te pasa, a tu medio ambiente. Entonces, como tú dices, yo puedo estar caminando por un... De hecho, también puede ser un parque urbano. Yo puedo ir caminando con el celular y no estoy conectado, ¿ya? Entonces, la gente puede decir, claro, pero es que hay lugares donde tú tienes mucho verde. Sí, es verdad. Pero, por ejemplo, también en Santiago hay plazas, hay distintos parques que uno también se puede conectar estando presente. Entonces, es interesante tener siempre eso presente, que son ambas cosas, son exposición y conexión. Como para responder a lo que tú mencionabas de cómo estar, con una actitud de estar presente y de estar atento a lo que está pasando. Y ahí uno normalmente descubre cosas muy bonitas. Y yo creo que eso es lo que nos ha pasado en general a todas las personas. A todas las personas cuando estamos en un contexto natural y realmente estamos ahí. Tenemos una sensación de tranquilidad, tenemos una sensación de calma, pero podemos estar en el lugar más bonito, estéticamente más lindo y estar súper preocupado, estar súper enrollado y no va a tener el mismo aspecto, pese a estar expuesto. Totalmente. Ahora, hay algo de lo que tú estás planteando, porque yo, por ejemplo, no tengo el beneficio de tener a 10 minutos ese arboretum ni ese río. Y muchas de las personas que vivimos en Santiago o en otras grandes ciudades tampoco lo tenemos. Sin embargo, si hay un árbol, a veces el mismo árbol de la esquina o un rinconcito vegetal que nos puede permitir también contemplar, mirar los detalles y estar presentes. Por supuesto, si esto es un bosque hermoso nativo, la cosa va a ser mucho más feliz. Pero quería avanzar un poco sobre esa idea, como que no es algo exclusivo de la gente que vive en Valdivia, ¿no? No, por otros estudios que estamos realizando en la zona, uno podría tener un sesgo pensando que las personas que vivimos en espacios ricos, en espacios de biodiversidad o de espacios naturales, de verde, tenemos per se una mayor conexión. Y eso no es tan así. Hay que disponerse. Exactamente, hay personas que pueden estar toda su vida viviendo y nunca han ido al bosque. O que algo que lo has visto tan cotidianamente que ya es algo normal para ti, pero no hay conexión. Pero no lo has mirado, tal vez, como el árbol, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, volviendo a lo que tú decías, también las investigaciones nos dicen que, al menos las que yo conozco, que desde 15 minutos en un parque urbano, caminando y conectado, como hemos estado hablando, ya tendrías algún efecto en salud mental. Entonces, la naturaleza urbana está ahí. Como tú decías, hay un árbol, hay flores, y hay que verlo, ¿no? Entonces, esto también nos obliga a parar un momento, detenerse, observar, sentir, y encontrar esa sensación de satisfacción que está al alcance de la mano de todos y de todas. Y eso encuentro que es muy interesante, porque es muy preventivo. De todas maneras. Álvaro, te quiero agradecer por esta conversación, que siga avanzando esa investigación, que necesitamos cada vez más evidencia para poder reforzar cosas que los humanos siempre hemos intuido, pero que cuando la ciencia lo dice, nos ponemos a hacerle caso. Así que, gracias por tu trabajo, y esperamos saber más de ti en el futuro en Sanamente. Muchas gracias. Encantado. Antes de irnos, les queremos recomendar la campaña Cuida tu Salud Mental, que busca generar conciencia en la población sobre la relevancia de tener y de cuidar la salud mental de todos y todas. A través de intervenciones de tipo audiovisual, en las distintas estaciones del Metro de Santiago, ustedes van a poder encontrarse también a través de plataformas digitales, con todo este contenido de la campaña liderada y creada por la Fundación Ciconecta, pero que también articula y reúne a distintas instituciones, entre ellas nuestro adorado programa Sanamente, que es parte de la iniciativa. Y por lo mismo queremos invitarlos a que sean parte ustedes también de esta campaña tan importante que puede ayudar a otros, los puede ayudar a ustedes mismos y por lo mismo que contribuyan a que se esparza como un virus en estos tiempos de tanta necesidad de bienestar emocional. Nosotros nos vamos y nos vemos otra vez en un capítulo de Sanamente. ¡Gracias! Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.